Conjunto Chababesero La música es el arte de combinar los sonidos y esta noche hemos traído nuestro canto regional Entre delinchos de Bagual y un zaputay bien campero permiso pedimos primero, queremos amanecer es nuestra intención mostrar lo que hacemos de corazón música de nuestra región los sonidos del abaníé convertidos en chamamé que brotan de la cordón y la noche de una noche y el viernes se púntate a bailar, a bailar que se acaba la fiesta vamos a la gente del canamón vamos al intendente de arroz a morir otra huertita otra huertita otra huertita es nuestra huertita la huertita que no estamos siguiendo la huella de los grandes musiqueros que se jugaron enteros defendiendo a nuestro chamamé chamorro Y saco Montiel, Tadagosco, Comanola A volver lo que digan y votan al marcio Que están nosotros, que sembraron para nosotros Con su alma a Daniel ¡A tu calle! 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 Música 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 En una tarde triste, de muerte en primavera, corriendo en el sueño, se vi por su vez primera. En una tarde triste, de muerte en primavera, corriendo en el sueño, se vi por su vez primera. En una tarde triste, de muerte en primavera, corriendo en el sueño, se vi por su vez primera. En una tarde triste, de muerte en primavera, corriendo en el sueño, se vi por su vez primera. En una tarde triste, de muerte en primavera, corriendo en primavera, corriendo en primavera, corriendo en primavera. En una tarde triste, de muerte en primavera. En una tarde triste, de muerte en primavera, corriendo en primavera, corriendo en primavera. En una tarde triste, de muerte en primavera, corriendo en primavera, corriendo en primavera. En una tarde triste, de muerte en primavera, corriendo en primavera, corriendo en primavera. En una tarde triste, de muerte en primavera. ¡Pack! ¡Chau! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Homón, amor! ¡Chau! 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 ¡Gracias! 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 No me pere, no me chita, no me chita, no me chita... ¡Ahí estamos! ¡Bravísimo! ¡Ahí estamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suenan las fugas y las rodajas! ¡Suenan las fugas y las piedras chicogeadas! ¡Las sortelas bien granadas de una pancha! Un palo negro de húmeda con algo en el cintito y acusado en el pañuelo ¡Se rellugó para el respenso! ¡Suen la madre del maniso! ¡Con su lujo en el vestido de café de Guataquén! ¡En un... como se ha dado, el gobierno �aronado! ¡La derecha de interpreta y amagun ¡Eso! ¡Echame esta barco al piso! ¡Eso! 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 Música Ay, 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 por Dios Música Que lindo es amanecer andando medio picado Oír el canto del gallo con una guaina a tu lado Y a lo duro de la bistrana se amane bien tampero Como le gustaba muchísimo a don Cristiano Romero Pegarle un taco a la caña y meterse en el entrejero Y seguimos, seguimos Siga, 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 siga Para todos los guanmertos Este chamamecito Música Llega al baile don Alberto con sus prendas don Miquelas Luciendo sus botas nuevas Blanca y espuelas de la Arriba sobre la gente Un pollo negro quebrado Ante su descendido un blanco pañuelo borrado Como incrustación de Nancar Junto al cabello jamás Música Llega al baile don Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!